Y un poco con esto, simplemente, a valor de referencia, era lo que queríamos plantearles en el tema de las marcas. Quiero agradecer a Raúl Salvioni, el técnico de la cooperativa de Ramallo, y a Fernando Moreno de la cooperativa de Gonesa, que con ellos intercambiamos también información que nos sirvieron para este trabajo. Y ahora seguiría... Bueno, antes de todo, quería agradecerle a todos ustedes por haber participado de esta reunión, porque realmente creo que todos somos innovadores o tenemos ganas de innovar. Fundamentalmente porque tenemos ganas de hacer cosas nuevas. Algunos, yo soy más viejito, creo que todos ustedes, ya tengo 56 años y he probado dentro de cultivos, muchísimos cultivos. En algunos me ha ido muy bien y en otros me ha ido mal o muy mal. Entonces, lo que hoy trato es llevar un poco los cultivos de legumbres. También hago otros cultivos, como les comentaba hoy, congelado para empresa o desirratado, como es pinaca, grano de choclo amarillo, blanco, boroto choucha. Es decir, estoy probando de todo. Y bueno, en algunas, simplemente quiero comentarles, con espinaca arranqué este año, me lo pintaron como el mejor negocio y bueno, la gente de Linda San Pedro me dio una gran mano por el tema de enfermedades, me atacó una enfermedad y realmente perdí plata. En el segundo cultivo que hago, dentro del mismo año, ya gané algunos pesitos. Bueno, pero en todo esto, cuando nosotros nos pintan el mejor negocio, hay que hacer margarita. Y vamos todos atrás de la margarita, hasta que no lo experimentamos, no nos machacamos, perdemos dinero. Tanto seamos productores como asesor. Yo soy productor y también soy asesor. Y bueno, en algunos campos también me han echado por asesorar mal, porque uno está en todo esto, no, 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 hace, cualquiera es un buen asesor o relativamente buen asesor produciendo soja. Hoy en día cualquiera produce soja. Ustedes vengan a un médico, nos ponemos a hablar con un médico que tiene campo y sabe más que un técnico de hacer soja, y es probable que sí. Pero estos cultivos son cultivos más complicados. En el caso específicamente de legumbres, las legumbres ya son, tal vez no sean los cultivos más intensivos. Sí son una alternativa, pero acá, como los que ya lo hacen desde hace tiempo, saben que el problema que tienen, que aquí estos son consumos, lo que aquí se consume es el grano en forma natural. Aquí no podemos hacer ningún proceso industrial para tratar de mejorar. La arveja, como decía Juan, nos van a pagar 400 o 500 dólares por la mejor arveja, la que sea más lisa, la que sea más verde. Si nosotros nos demoramos 5 días, nos cayó un chaparrón, se pone amarilla o pierde color y eso no tiene el mismo precio. Del garbanzo, ni hablar. El garbanzo es tamaño, saben que hay un garbanzo de tamaño 9 milímetros, que es lo que vamos a exportación, vale 700, 800, 900 dólares. 8 milímetros, que es muy poquita la diferencia, vale mucho menos. Menos de 7 milímetros vale lo mismo que la soja, 250, 300 dólares. Así que, bueno, tenemos que producir, ¿cómo lo manejamos? Con densidad, con fertilidad, distanciamiento entre siempre. Lo que tenemos que lograr, yo el primer año que hice garbanzo saqué el 28% de este era tamaño 9, que eso valía mil dólares, pero la mayoría fue tamaño 7. Entonces, el precio promedio que me pagaron fue 6,25. De otro todo, anduvo barro. Si planteamos todos estos, yo hoy lo enfoqué a los cultivos de legumbres y más o menos que lo que habíamos armado con Juan respecto a hacer trigo, soja y la alternativa de legumbres, soja. Pero están todas las infinitas posibilidades de hacer cualquiera de esto y después o ir maíz. Yo, por ejemplo, hago garbanzo porque es lo mejor que me combina y arriba del garbanzo hago poroto para congelado. Porque, bueno, el poroto para congelado lo siembro el 10 de febrero y el garbanzo dentro de las legumbres es el que me entrega el rastrojo o lo cosecho el 15 de diciembre. Si ustedes tienen que hacer soja, es mucho más fácil o mejor hacer arveja y no garbanzo porque le va a entregar mucho antes del lote. Entonces, cada uno va a tener que ver cuál es aquella combinación que mejor le puede funcionar. Ahora, respecto a las legumbres, ¿qué es lo que podemos ver respecto a esta alternativa? Hacer legumbres y después hacer soja o maíz versus trigo, soja o maíz. A favor, bueno, lo que estuvimos viendo con Juan es el tema de precios. Es decir, nada, ni comparar el precio del trigo, que hoy un trigo vale 1.400 pesos la tonelada y hace tres meses valía 4.500 pesos y nadie quiere un camión de trigo, un problema comercializado. Pero bueno, los precios de las legumbres es mucho más alto y yo les puse mejor inserción como cultivo de invierno. La mejor inserción es estos cultivos que nos logran entregar el rastrojo antes, porque aquí es la competencia. Es decir, tratar de meter soja, que todavía es el cultivo que nos está dando mejor rentabilidad dentro de los extensivos y si lo hacemos atrás de un trigo, lo vamos a cerrar allá en esta época. Y la arveja tal vez la cosechamos hace 15 días. Otro de los factores fundamentales es el aporte de nitrógeno. Es decir, el aporte de nitrógeno a través de simbiosis que entregan estos cultivos, especialmente si va a maíz de segunda. Y algo muy importante es que es el menor consumo de agua. El agua cada vez es más importante para nosotros para obtener mejores rendimientos en el cultivo de segundo. Hasta acá está todo muy lindo. Vamos a ver que tiene en contra, lo que les había comentado, uso de grano natural, lo que exige tamaño y calidad. Eso es fundamental. Es decir, aquí hay que producir calidad. Nosotros podemos producir un trigo que puede tener poco gluten, mucho y va a mejorar un 5, un 10, un 15%. Pero lo vamos a vender todo. Si hacemos una arveja mala o un garbanzo malo, ustedes que están en exportación, no me lo van a comprar. Eso no sirve, simplemente va a ir para el painá, no van para hacer alí. Otro de los problemas que tenemos, que esto yo creo que es grave, es la mejora genética de estas. Es decir, las legumbres todavía en nuestro país no tienen una gran relevancia. De arvejas se hacen unas 100, 150 mil hectáreas y de garbanzo no sé si se hacen 40 o 50 mil a nivel país. Esto para los semilleros, para los genetistas, los que están en mejora genética no es una alternativa muy atractiva. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? Los problemas que estamos utilizando, variedades muy viejas, problemas de enfermedades, no tenemos buena resistencia. No ocurre lo mismo en maíz o en soja. Están todos puestos en esa mejora. Y por último, la falta de semillas certificadas, que va acompañando con esto. Como no hay mejora genética, los materiales que hay son materiales abiertos, de comercialización abierta, no hay cierta propiedad por parte de los semilleros que hacen ahora hasta en el centro de la pared. Respecto al consumo de agua, que es importante para el cultivo de segunda, conserven los, comparado con trigo, que está entre 450 y 500 milímetros, que se lleva del suelo, fíjense que hay una diferencia con garbanzos de 150 milímetros, más de 200 milímetros respecto a lentejas y a arvejas. Esto hace que sea, bueno, estos 100 y 150 milímetros que se van del suelo, a veces logran definir un cultivo de segunda, más que todo en el cultivo del maíz. En este otro tratamos, o sea, el mayor aporte de nitrógeno, el menor consumo de agua, ¿qué se traduce? Estamos viendo las legumbres como antecesores del maíz. Entonces, comparamos, tres gramíneas, avena, cebada y trigo, sus rendimientos, alrededor de 6, 7 mil, 500 kilos, frente a antecesores como son arvejas y garbanzos. Aparentemente, no hay datos de muchos años, solo dos o tres años, el garbanzo sería, inclusive, un mejor antecesor para maíz que arvejas. Fundamentalmente por el menor, bueno, y algo que quería comentarles, el garbanzo, hay muchos de ustedes que hacen garbanzo, y no sé si han notado cómo queda el suelo. Realmente el suelo, por el sistema de raíces que tiene, el suelo queda muy flojo, las lluvias penetran mucho mejor, realmente es algo muy notable. Entonces, yo hace de que el maíz presente por ahí una mejor persona. Hacemos legumbres versus trigo como antecesor. Como antecesor de soja de segunda o un maíz de segunda. Cuando hacemos legumbres, soja, tenemos dos cultivos de alto precio, versus hacer trigo, soja. Muy buen precio del garbanzo de la arveja respecto a trigo, y por supuesto que la soja también tiene un buen precio. Buen brinde de soja segunda, más que todo por la mayor eficiencia en el menor consumo, así que da mucho más agua disponible. Y en el caso de las legumbres, frente a la mesa de soja segunda, por supuesto que el aporte del nitrógeno, que eso se produce en menos urea que tenemos que aplicar el maíz, y eso 100, entre 100 y 200 milímetros, más de agua que nos queda, eso hace que el maíz sea mucho más estable, respecto de hacerlo sobre una gran línea, que en este caso sería trigo intensa. ¿Mayor aporte de patrojos? Más que todo, no sé si es mayor, tal vez es mejor por ahí la relación carbono-nitrógeno que tiene el cultivo de arveja o del garbanzo, respecto al de trigo. Por supuesto que al tener esa relación más benediciosa, hace que se degrade mucho más rápido. Pero bueno, todos los productores manifiestan, inclusive para los productores que hemos visto, que es mucho más simple. Hacer un maíz, una soja de segura, sobre un otro jojo de legumbres, que hacerlo sobre uno de trigo. Y bueno, yo creo que esta es una de las oportunidades que tenemos de incluir al maíz dentro de la rotación. Bueno, viene con precios este año, pero no son de los más auspiciosos. Y a su vez, no sé qué ocurre en otras zonas, pero aquí se ha dejado un poco por la falta de lluvias de hacer los maíces de primera, aquellos que se siembran desde el 10 de septiembre hasta los primeros días de octubre. Prácticamente aquí no se ve el maíz. Todo el mundo, como las lluvias, se dan mejor. Vienen un poco siempre más atrasadas, todo el mundo está tratando de hacer maíz. Inclusive, si a veces no se hace ni trigo ni arveja, muchos productores ya están optando por hacer siembra a fin de noviembre de diciembre. Simplemente contarles un poco la buena o mala experiencia que he tenido en Garbanzo. Yo Garbanzo lo conozco desde el año 95, 96. Estuve trabajando 8 años en el NOA, en la zona de Catamarca, Tucumán. Y bueno, ahí empecé a ver los primeros lotes de Garbanzo. Hoy siempre estuvo y producía por Garbanzo en los altos, en la zona de Catamarca, bajo riesgo, con muy buena performance. El NOA tenía el lugar ideal para Garbanzo. Es un cultivo muy rústico, creo que algunos de ustedes lo han hecho, y con muy bajas exigencias, tanto nutricionales, pero más que todo de agua. Es decir, si viene en el NOA hay por qué. Por supuesto, en la zona de Orán, perdón, Netán y Rosario de la Frontera, por ahí se hace con riego, o luego de, si viene un invierno muy lluvioso. Entonces la idea fue tragarlo acá, y hace 3 o 4 años me contacté con una empresa que es del sur, que se dedica a la exportación de Garbanzo aquí en Zarate. Bueno, ellos ya tenían un año de experiencia, habían hecho aquí en la zona de Varadero, con un año muy bueno de 2.500, 3.000 kilos. Bueno, el ante año pasado me largué con una experiencia un poco ilógica, sembré 65 hectáreas, vino el año más seco, y saqué 2.500 kilos de promedio. Realmente, a 625 dólares fue el negocio de mi vida. Estuve enloquecido. Entonces me guardé semillas, el año pasado hice 90 hectáreas, no coseché un grano. Fue un año excepcionalmente malo, pero tenía sembrado arveja y garbanzo. De arveja algo coseché, 8 o 9 quintales. Pero de garbanzo realmente los problemas que tiene de enfermedades son muy llamativos. Este año vuelvo a hacer, fui a ir a Tucumán a traer Sevilla, por supuesto que no. Y ahora estoy por cosecharlo, pero bueno, está en estado regular. Es decir, no fue un año ni muy seco, ni muy lluvioso, pero sí con problemas de enfermedades. Y bueno, simplemente, no sé si los todos creo que lo que hace garbanzo conocen las dos variedades abiertas, es decir, que más se utilizan y son norteños, que es un ciclo un poco más largo. El garbanzo que se produce en Argentina es de tipo cabulis, este garbanzo así, cremoso, son de muy buen tamaño. Son variedades que... ¿me falta una? Bueno, las dos variedades que se utilizan son norteños y chaneritos. Chaneritos de Córdoba, propiedad creo que de la Universidad Nacional de Córdoba y el INTA. Y bueno, y ahora están en mejoramiento genético, están apareciendo Felipe y Chiara, creo que ya hay algo de semilla que se puede... ¿Es que no son tipo de sí? No, son todos cabulis. Todos cabulis, claro. Lo que está pidiendo, no conozco mucho, pero bueno, la mayoría de las exportaciones creo que van ahí, de Patistán, que son los que están... y muchos de estos países consumen otro tipo de... también de garbanzo, más chiquito, el color negro. Pero bueno, lo que estamos... No te preguntaba, el que yo te he hablado es que la mayoría de él típico contra los que parís internacionalmente estarían haciendo nada sobre el mes y si estas variedades la apuntaban a él. Yo no sé si hay variedades acá en la Argentina o semilla. Dos cosas fundamentales, sin embargo, fundamental la inoculación. No hay... hay inoculantes ya específicos con cepas específicas. Yo he probado que los inoculantes nacionales funcionan bastante bien y con doble dosis, con dosis simple, como todos los lotes, cuando traemos acá nunca se había hecho garbanzo, entonces bueno, con dosis simple, inclusive inoculado, sembrado en forma rápida, porque no tienen protector estos inoculantes, no hemos encontrado muy pocos nobles. Con dosis dobles, pero por supuesto que tienen un costo bastante alto, porque son muy pocos los que lo usamos, no hay una producción pasiva. Creo que el riso hace y el pergaminio lo hace, es bastante comentatorio para ustedes, para la gente. Sí, es bastante importante. Funda, metan la inoculación, lo mismo que en la arveja. Y los problemas de enfermedades, creo que ustedes lo que hacen garbanzo no hace falta resolver. Hay dos enfermedades muy complicadas, que son fusarium, que son enfermedades que atacan a nivel de cuello de raíz, producen tamponamiento de vasos, y van a ver ese problemita en plantas verdes, y al lado hay una que se va secando y que algunas llegan a producir, un grano más chico y algunas directamente no producen. Pero bueno, no tenemos tratamiento para esto. Aquí lo único que funciona es mejora genética. Por eso estamos, los que queremos entrar en el tema de garbanzo, tratar de que bueno, salgan nuevas variedades con resistencia. Y la otra enfermedad que no apareció el ante año pasado, pero ya apareció el año pasado y este año es rabia, que es una enfermedad muy complicada, produce los deterioros del año pasado, fueron por rabia y realmente, y con fungicida, les puedo asegurar, que he probado todas, los conflictos, carlindacín, triazoles, estrovirulina, más triazole, he probado todas las combinaciones. en algún momento que los garbanzos que mejor estaban los que no le habían indicado nada, porque realmente uno le tira tal articería que llega, la planta está estresada, muy complicada y uno, en fungicida, también es un producto químico, al ponerla a la planta también, a veces, hace un efecto inverso, pero realmente, cuando las condiciones ambientales promueven tanta difusión del patógeno, en este caso, la rabia, es muy complicada. Esto es los síntomas de rabia que tenía no sé si se ve, eso empieza con una manchita, esto es un garbanzo en mi campo, una manchita, después se hace un centro más oscuro, y bueno, hasta ataca las hojas, los tallos y también la rabia. Es el efecto. Vanece un cancro en las hojas, en el tallo, el taponamiento de vaso en la planta se seca, y depende del periodo que ataca puede llegar a producir un poco más rápido. Así que bueno, todos estamos, los que hacemos o hemos hecho o tenemos ganas de hacer el arbanzo, es un cultivo que yo creo que para seguir, pero no sé si esta zona todavía es, yo sé que hasta Córdoba funciona muy bien porque el invierno es mucho más seco, pero acá la comunidad ambiental nos está matando hasta que no probemos variedades nuevas. Esquiara y Felipe aparte de repente tiene cierta tolerancia y Martioni ahí en UGES está introduciendo variedades americanas con, aparentemente, con algo de resistencia o tolerancia a estas enfermedades. Así que bueno, estamos un poco a la espera de todo eso, pero por supuesto lo vamos a tener que evaluar en nuestras horas. en el NOA es un cultivo más que maravilloso. Ah, bueno, cinco minutos y tomamos. Listo, está. Arbeja, arbeja, bueno, Juan decía y dice que uno de los cultivos, creo que estamos en una de la cuna de investigación. Cuando yo entré en el INTA, estuve 12 años en el INTA y en el año 80 y pico, Héldo Rivas era un pionero en la arbeja y bueno, las variedades que él desarrolló todavía son las que se están utilizando. Este es uno de los peores en el higo. Es una una arbeja que ustedes la van a ver que es una maleza dentro de la arbeja que produce el llamado huevo de pelo, es decir, el grano de color negro que a veces cuando cosechamos no tiene el mismo color pero bueno, a lo cual uno lo colocan a su derece y toma esa coloración y por supuesto tiene un gran castigo en cuanto a la comercialización y cuando abrimos una latita de arbeja y encontramos un grano de ese color mucho no nos ocurra. Simplemente para... ustedes saben que hay tipos de... por supuesto que en arbeja hay guisas y rugosas pero... y después las dos variedades que más están utilizando en la Argentina son las áfilas es decir, los únicos que tienen en la estícula pero no tienen hojas y zarcillos que lo que hacen es agarrarse más entre ellas y son mucho más resistentes al hueco este es el caso de Vipper que debe ser la variedad más utilizada y la variedad Facón es decir, que ya tiene títulos pero también tiene hojas y algunos zarcillos tal vez con más potencial de rinde pero bueno más procribe a tener cariño Las variedades rugosas que son que se utilizan para enlatado porque hay que hidratarlas y también se utiliza mucho para la producción en fresco todavía se sigue haciendo arbeja en fresco es decir, sembrarla y cosecharla como el grano en fresco más que todo para la huesita del freezer para congelar y las dos variedades lisas Pacón y Vipper más utilizadas para ir terminando la idea es estos cultivos son muy exigentes son bastante le diría que muy exigentes en fósforo fertilizar con encima de 15 18 partes de condillones en otras zonas no existe un suelo en estas condiciones en promedio estamos 3, 4, 5 partes por millón así que si van a ser arvejas saben que tienen que fertilizar utilizar fuentes de alto grado tipo fósforo diamónico el problema es no fertilizar en la línea de siena es decir, el problema es que la la arveja tiene problemas la arveja tiene problemas más que todo con fósforo diamónico o monoamónico por el ión amonio más que todo los suelos cuando están muy húmedos si eso provoca una gran acidificación si el grano de fertilizante está junto puesto con la semilla entonces bueno lo ideal es utilizar el fertilizante separado no existe en el mercado una sembradora o hay muy pocas que hagan eso y entonces la otra alternativa es utilizar fertilizante como superfosfato triple o simple que no tiene el ión amonio la otra alternativa es fertilizar en forma anticipada quieren usar diamónico hacemos antes de la semilla nitrógeno no hay resultados con fertilización nitrogenada entonces la idea es hacer una buena inoculación ya que el 80 85% del nitrógeno que consume la planta proviene de vía cívico esto es un cultivo inoculado el mismo cultivo versus inoculado bueno estos son los nódulos de tesoro son realmente muy llamativos bueno ensayo de variedades bífer y papón son las dos variedades no utilizadas pero bueno ya tenemos bicentenario mananciales y algunos semilleros que están haciendo inscripciones de nuevas variedades y por último hay en texas porque es un cultivo que no se tapa en el sur de Santa Fe también interesante con muy buen precio que va a valer mil dólares en algunos momentos pero bueno tal vez sea mucho más exigente o tanto como calabazo en cuanto a calidad un cultivo que se mancha tiene muchos problemas si podemos hacer un excelente cultivo pero si no llueve dos días antes de la cosecha o cuando se está por cosechar tenemos manchado y ahí tenemos una enfermedad más problemática cochita cochita pariente de la que ataca la rabia de la rabia respecto sobre la palabra y por supuesto sobre la palabra bueno esto ha sido todo por hoy gracias